Hola a todos, vengo a compartirles un review de los 5 mil kilómetros de esta moto, esta hijo de madre moto enamora con ese porte, miren, es una belleza La verdad pues esta moto me ha parecido excelente en relación a su precio, obviamente cuando yo la compré estaban 6 millones 190 mil pesos y pues con papeles y esos me salían casi los 7 millones de pesos Hasta el día de hoy me ha salido excelentemente bien, a medida que pasa el tiempo el consumo de gasolina me ha aumentado Obviamente yo creo que es por lo que no la he sincronizado últimamente, entonces por eso el consumo de gasolina es alto Lo que no me ha gustado de la moto es el calor que emana y más con ese protector de aquí el tubo de escape Mira este animalito, que chimba, que bonito Mira, mira La cadena, decepcionado totalmente, muy mala, deficiente, pésima Toca cambiarla cuando compren la moto, eso toca es cambiarla lo más pronto Ya hay otras reseñas de otros youtubers y que tienen esta moto y pues es la verdad Otro detallito que encontré ahí es la parte de la tornillería Mira ahí se ve como se está oxidando, aquí en la parte de la parrilla Y pues en otros lados de la moto también se está deteriorando Más que todo la parte de la tornillería, entonces no me gusta porque pues en tan poco tiempo La moto se está pues los tornillos y todo eso y pues no ha pasado muchísimo tiempo de que la compré Y tampoco la he tenido al sol y al agua en todo este tiempo Bueno, otro detallito es el guardabarros delantero Con el movimiento eso vibra muchísimo Va a tocar comprarle un soporte que he visto que lo venden y que obviamente disminuye esa vibración Empieza con el movimiento a moverse bastante así y a vibrar, entonces parece un poco molesto Otro detalle de esa moto pues de todo este tiempo que le han dado Es que viene con ese guardabarros ahí abajito Pero igual cuando llueve no protege nada El agua igual pasa directamente, es prácticamente como si no estuviera También otra cosa que he visto es de estos handcybers En verdad son muy espectaculares y obviamente acá te le atino porque el porte de la moto se ve espectacular Sin embargo hay que tener mucho cuidado cuando estemos en la ciudad a la hora de adelantar carros Así que estén muy pegados y eso porque ya he tenido uno que otro golpecillo ahí Y pues obviamente hay que tener mucho cuidado porque podemos rayar los otros carros y todo lo demás Y como la moto es un poquito ancha El embrague también toca estarlo ajustando a cada rato Es una cosita que no me ha gustado, toca cambiarle toda esa línea para ver si mejora algo en esa parte Otra cosita es de las llantas control Pues hasta la verdad pues las he usado hasta el día de hoy Pues me tengo muchas referencias de que han salido malas pero Hasta la fecha conmigo han estado bien No he tenido ningún inconveniente y ningún lío con ellas Igual he tenido mucho cuidado en la lluvia, eso sí Otro detallito que no me ha gustado son estos calapiés De verdad han salido muy deficientes Mira ya se está rompiendo Al igual que el otro de acá Les muestro acá también Han salido muy deficientes y pues la moto solamente tiene tres meses Ya se está rompiendo acá y el de allá también está deteriorándose Obviamente pues no llevo... La uso todos los días pero no llevo pasajero Entonces casi no lo uso a esa cuestión Pero se está deteriorando de todas maneras Entonces ese es mi review pues de los 5.000 kilómetros de esta moto De resto la moto ha salido muy buena ¡Ay! Se me olvidaba de las válvulas Hay que estar ajustando esas veracas válvulas Porque se empiezan a deteriorar A deteriorar no, a molestar a cada rato con eso Entonces hay que estar en la juega Haciéndole el ajuste de las respectivas válvulas Bueno amigos muchísimas gracias Ya casi somos 150 suscriptores Ya en poco tiempo De verdad estoy sorprendido He tenido buena aceptación en mis pocos videos que he hecho Lo que falta es tiempo y recursos para mejorar la calidad del contenido Eso sí Eso sí pero poco a poco lo vamos a hacer Igual me ha gustado mucho esta cuestión de los videos Y lo que sí les comento Es que esta moto me ha salido muy buena En relación precio-características De verdad la recomiendo muchísimo Porque no he tenido ningún lío con ella Obviamente como toda moto Tiene sus detalles Pero de verdad estoy contento con ella De verdad Pues ya la persona que la quiera comprar Pues excelente Tiene una buena moto Eso sí Darle sus respectivos cuidados Como cada moto No es que haya tener malas motos Sino que los dueños Son los malos dueños Entonces cada motico debe tener sus características Y obviamente con el cambio del aceite Que es la vida del motor La moto Todo esto es moto, carro O cualquier máquina Así que necesite De lubricación Eso no necesite La vida es el aceite Y los respectivos mantenimientos Y ajustes necesarios Que se hacen De manera Periódica Pero la moto es muy buena La verdad Muchísimas gracias Buen día Saludos para todos Y gracias por apoyarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!